Llegamos a Venezuela y no te volvieron Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar por primera vez en esta serie de primeras reacciones que estamos haciendo a Suso Suso el paspi Parece que hace un montón de monólogos, parece que hace un montón de años ya de trayectoria Y hoy vamos a hacer nuestra primera reacción Yo de nombre no lo conozco Yo vi muchos comentarios que los dejaron, los dejaron, los dejaron, los dejaron, siempre pusieron Va de que empezamos siempre, cada tanto había un comentario que nos recomendaba para nuevos humoristas Todo nuevo para mí va a ser Todo nuevo y elegí este monólogo porque se llama Los Turistas Uh, qué bien nos viene Y como nosotros vivimos en una zona turística y no somos turistas Estamos contando los días para que se termine la temporada Y se vayan, entonces Porque no nos cuesta salir con los turistas Vamos a ver Vamos a ver si nos sentimos identificados ahí con lo que dice Ay, yo no conozco a ese ¿A quién? A ese Ah, ¿viste que lo viste alguna vez? Ah, sí, yo lo vi en alguna vez En la tele, en algún programa viejo Pará, pará, pará En un programa de... No sé, en esos programas No sé, por ahí estoy diciendo cualquiera Pero en esos programas de comedia de la mañana Sí, me parece que sí No sé si eran colombianos o eran de Miami No sé dónde eran Pero sí lo vi Ah Me parece que sí A ver, vamos a ver Porque por ahí se parece... Sí, sí, el personaje me doy cuenta Ah, sí lo vi o no Pero no... Pero no vi ningún monólogo ni nada A ver... Sí, esto vi Pero no vi... Lo vi así, de pasada Juan, pero ¿en dónde? En alguna vez vi de pasada esta escenografía Y él así Pero no me detuve a verlo Mirá Mirá vos Pero no sé En algún... Pero ni de YouTube Estoy hablando hace un montón Y sí, porque esto hace tiempo que está O vieron cuando toman personajes o cosas de un programa Y era esa escenografía y era él o él Hacía la entrevista a otra persona, ¿puede ser? Me parece que sí Pero no entré en detalles Mirá Pero sí, sí, alguna vez lo vi No sé qué sí Hola, adiós Un saludo para toda la gente que nos sigue en redes sociales Bienvenidos a Jesús Y a todos los televidentes que nos siguen, ¿estás bien? Un saludo para ellos Los que quieran participar en este programa Arroba sus vueltas En Twitter O en Instagram O en Facebook No con arroba, sino búsquenos como tú Sí, sí Saludo a toda la gente de España De Estados Unidos México Canadá Perú Argentina Nepal Voy a saludar a los 194 países ¿Usted va a ir a dar? Ustedes se burlan Pero a nosotros Si nos ven desde muchas partes del mundo Pereira Envigado Yopal Esta semana Estaba yo con Jessica Y Jamie Eso, también con esta chiquita Estaba Estaba yo viendo televisión Para matizar La tensión y la desazón marital Estaba yo Y se me arrimó Jessica y Jamie Estaban mostrando la Torre Eiffel Y ella Suso ¿Cuándo se aracabamos a París? Amor, pero si estuvimos allá el domingo No, París la maruchenga no París-Franc Sí, sí, sí Amor, hoy nos dejó el vuelo ya Y ahí me dimos en Crespo Sí Vea Usted viajando y yo qué Ah Vea, su Estoy mamada Que nuestras vacaciones Estaban paradas De mi mamá Yo con usted No conozco un peaje Por eso hoy vamos a hablar De los reclamos De las mujeres Ah Mentira No, no No, porque tenemos que cortar acá No Vamos a hablar desde los días Y de los turistas No me reclamen No sean mujeres ¿Qué es un turista? Culturista de consulta Dícese la persona Que sale de su casa A gastarse la plata A tomar fotos Para presumirle A los que no tienen plata Para viajar La primera característica De un turista Es ser humillante Y enrostrarle a todos los otros Que él se va de paseo Y que uno no Amiga, ¿qué hora es? Las 10 de la mañana Y la senta 48 horas Para irme para Cancún Y la amiga Pobre envidiosa Sí Vea Qué rico Cancún Y por dentro Ojalá te insolí Ojalá te caer Recagadera Ay, ¿viste que le agrega ¿Por qué será que le agrega Como una S a las palabras? Y porque es el personaje así Así como Como que Algo debe ser así Viste como ¿Te acordás? Había una Jorge ¿Te acordás Jorge El personaje De Dampi Jorge Que hablaba todo así Sí, sí, sí Sí, como que Como Sí, sí, sí Ya voy Paseo Ponen Facebook Aroba Ahí voy Y emoticón de avioncito Es felices Yo hay más criollo Urabá Tenece Y emoticón de muñequito Caminando ahí Pero ¿saben cómo Identificamos un turista? Tienen que decir No, no sabemos No, no sabemos Los turistas Son desesperados Por comprar camisetas Típicas de la ciudad En la corta Camisetas Con fotos Sombrero Vuelteado Se están en parto Fotocamisetas Con cuy Están en Venezuela Fotocamisetas Con un banano Maduro Son desesperados Buscando un Hanrock café Para tomarse La selfie Pero no entran Porque no tienen plata Se quedan afuera Haciendo qué Robando wifi Porque hay dos palabras Que le alegran la vida A un turista Wi-Fi Gratis Wi-Fi Buenísimo ¿Por qué les interesa El wifi gratis? Para avisarle a los familiares Que ya llegó Para poner la foto en redes Y escribir en Facebook Llegamos a París Es lo máximo Llevas dos horas O me bobas Que vas a saber Que no me articuló ¿Por qué no ponen? Llegamos a Venezuela Y nos devolvieron El turista Y me caliente El turista También se reconoce Porque carga un maspa Una cosa así Un mapa Que parece Elifes Las pruebas de Elifes Los B1 Eso es como para ser un dinosaurio En origami Eso es una cosa ¿Eh? ¿Para dónde la cosa? ¿Para allá? ¿Aquí? ¿Te acuerdas cuando había aquí El mapa? Sí Un mapa todo Norte de España Norte de España Mija, ¿por dónde salió el sol? ¿Yo qué vas a ver? Son las doce Aquí arriba, mírenlo Listo, aquí el sol está aquí Entonces no todos estamos aquí Y ahí es donde arrancan ¿Ustedes han visto Las parejas de perdidos? Arrancan a legan ¡Han fracatac! ¡Han fracatac! ¡Han fracatac! ¡Han fracatac! ¡Han fracatac! ¡Han fracatac! Una pareja alemana Una pareja de alemanes Doblame esto, ¿vení? ¡Han fracatac! Es una pareja ¿Cómo irán los colombianos? ¿Van ahí? Y ella ¡Bernardo, se nos ha de leer eso! ¡Han fracatac! No, no, espérate A mí, vamos Lo importante es Encontrar ¿Dónde está en el mapa Este carrito de perros Que tenemos aquí al lado? ¿Dónde está en el mapa? Está... A ver ¡Bernardo, nos perdimos Porque no preguntamos! ¿Qué le ha dicho esto al mal? Eso es una ofensa ¿Preguntar? ¡Claro! ¿Cómo va a preguntar? ¡Preguntar yo! ¿Se dan cuenta que somos turistas Y nos roban? ¡Ay, Bernardo! Yo tengo una camisa Que dice ¡No broma! Usted tiene esa cara Llena de antisolar Y tiene un antisolar Y tiene un morral Parece una tortuga ninja Más cara de turistas ¿Para dónde, Bernardo? ¡Dame, amigo! ¿Y tal que ya encontré ¿Dónde estamos ya? ¿Estamos aquí? Sí, aquí perdido No Es que esperera Esperera Un hombre Nunca va a reconocer Que le perdió No O sea Más fácil Le encontrar Un tema de coaching ¿Qué es la tu conferencia? El turista Está a decir Envolvemelo, por favor Ya, gracias Saludos para ella Madre maría Cuando quieran Nos vamos de turistas Y turistíamos Bueno El turista Comete un error Hacer la conversión Exactamente Si usted es turista Marca eso Que se enloquece Que es la conversión Saber cuánto se gasta usted aquí, guayá Es mejor gastar Y recibir el batacazo Que aquella en Colombia ¿Por qué? ¿En serio, doctor? Estás Hola Hola ¿Cuánto es esta banana? ¿Cuánto vale esta banana? ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Tri dólar? ¿Tri dólar? Espera un momentito Está cagando Y vuelve el español ¿Cuánto? Jajajaja El español Tres dólares Nueve mil pesos Oiga este Por un banano Y el Y el de la tienda ¿Qué? ¿Qué más? No, padre O sea No, papá Aprendió rápido el idioma ¿Qué? ¿Me viste en la cara de turista o qué? ¿Un banano nueve mil? No ¿Qué? ¿Que la cáscara va a bordar en oro o qué? ¿No tiene wifi o qué? No Esto en Colombia lo regalan en la revueltería ¡Hombre! Tira el banano y sale todo indignado Y aparece el primo montañero El que convierte no se divierte ¡Hombre! 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 A por eso yo cuando viajo Llevo un termo lleno de clavos Y algarroa Para matar los malos dolores El turista Se pone gafas de sol patoso Está muere Que pone unas gafas más grandes que la cara Parece que una mariposa de construcción ahí ¿En serio? ¿Que está en la plaza? Gafas ¿Que está atardeciendo? Gafas ¿Medianoche? Gafas ¿Que va a dormir? Gafas Lo pusieron Cualquier gurre para asqueroso que sean Suba estandos con gafas negras Lo pusieron y no se estaba riendo Dos amigas en la plaza Poneme efecto de plaza Eso está muy bien Por allá se escuchaban esos pájaros de ambulantes Están ahí Están las dos peladas ahí Y aparece un tipo sexy Gafas negras Y las dos peladas ahí ¿Qué hay? ¿Quién pidió pollo? Y el tipo se les acerca Y le dice Hola nenas Son muy lindas las cuatro ¿Cuatro? Esas gafas son engañadoras ¿o no? Está tan bien el turista chichipasto Chichipasto Ah chichipasto A la hora del almuerzo Durás tres horas recorriendo restaurantes A ver cuál es el maparazo Ah no chichipasto Pero como le agregué a la S Chichipasto Parecía un chichipasto Claro Parecía un chiste Parecía un chiste Chichipasto es del tacaño ¿no? Que lo vimos en varios videos Por ahí fue sin querer Le salió un chiste sin querer ahí Chichipasto Vamos a decir que es mejor Busquemos Busquemos Dos horas después No me muevo Dios Almorcemos donde sea Que soy tiquete Cuja mordiscos Soy temo aquí Será Pero nos descuadran los regalos de su mamá Que levante la mano A quien Quien se pone de mal humor Si no come O sea Es un antes y un después Media caña Seis meses después de vacaciones Todavía orina caipiriña Todas las noches se va de rumba Ojo sí Solo pasa cuando estoy incluido Llega los tres Pulserita y que se tenga Que se tenga Arranca Cotela Quita Coco loco Caipiriña Coco loco De todo Y a bailar es un desespero Vacacioncina 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 Que ya hay paseo Ey ey Y al otro día se despierta Con el corbatía Todo corrido Todo llevado Con el traje del barman Con un montón de manillas Le quitó a todo el muslo Y todo el mundo Estaba muy mal ayer Yo Estaba perjudicadito Oiga este Yo estaba enterito Y él le muestran las fotos Y él con la cara De invitado De la hora en América Si no soy yo Si no soy yo Señorita Oiga Parce Usted estaba tan borracho Hermano Que chupó a Alex Alessandra La buena de la barra Oiga este Alessandra el mesero También hay un turista Que es el turista rico Viaja con toda la familia Incluida niñera Fotógrafo Esa se identificaba ¿Por qué? Porque come en el hostel A no ser que sea todo incluido De la comida De hoteles Cari Pincomer Si 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 Eso es como si las papas Fueraan cultivadas En el Vaticano Yo no eh O sea Como un jugo Un jugo achomé Como si No hubieran exprimido Niños ciegos De Indonesia Una vaisa Si ustedes pues Deben los precios de la comida del hotel Ustedes comen el hotel Es rico Porque uno lo intenta ¿Uno posible o no? Amor, qué pereza salieron ¿Por qué no miramos aquí? Y miran los precios del hotel Y se le atiende una alarma aquí No debe estar tan bueno No, vámonos de aquí Y ahí es cuando bajás Y vas a ver si hay comida por peso Vas a ver si hay un lugar para comida por peso Venid al hotel Para que no nos encerramos aquí Claro, vamos a ver El turista listo Apenas llega de vacaciones de Orlando Dice No, madre, salgo otra vez aquí Como hoy ocho días para Cancún otra vez Así son En cambio uno llega de un viaje de esos ¿Qué alcanza a decir? No lo pago más Ojalá que hayan pasado buenos muchachos Hasta que vuelvan Que no volvemos a salir ni en cuatro años Que no volvemos a salir ni en cuatro años Que no lo van muy bien el otro año con fama Ese turista es contrario al derrochador Ojo Que es un mochilero Un hippie play Porque hippies hay muchos Porque no les da para viajar Hay otros hippies que con esos viajes que se deben de meter No necesitan viajar Eran como Goku con su nube voladora con la nubecita Ya están en viaje El mochilero es como Huckleberry Finn Pero moderno Pero postmoderno Lleva dos pinzas Come una vez al día Se cotizan unas monas Usted siempre ve un mochilero Tirado ahí con una mona al lado Vendiendo incienso Una mona divina al lado Y la vieja ni habla La vieja lo mira Y él habla y negocia Y uno que baña todos los días Y no se levanta ni la recesión Y la de la recesión que es lo más fácil Hola mami No mentira No se lo va a decir la recesión El mochilero se identifica Porque usted lo ve en las autopistas Con una maleta más vieja Que la lo echarán para grisales Echando dedos a la cara De esta la pelada en la casa Me acuerdo de una cosa La mami ¿Cómo así? ¿Es que se acordó? Ay mamá Hay una cosa El mochilero Ustedes no hay que ir Es que le entendí Le decía a él Y contrario al hispi Está el turista planeado Tiene todo anotado Es desesperante ¿A qué hora salen los buses? Esa riendo a todo el mundo Bueno vamos 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 A la tos de la foto Comí quemado Amor Parecemos en serio Usain Bolt Que correr Hasta el desesperante Amor Si supone que vinimos Va a descansar Por eso amor Run 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 Corre corre Vamos 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 Amor Estoy destruida Ojo al argumento Amor vamos Quantas veces vamos a tener la oportunidad De ver a Mickey Mouse al camera Vamos Yo que voy a ir a ver una bestia de rata Que no habla Amor Donde está la niña que hay en ti Se murió hace tres cuadras Siempre cuatro Porque a las mujeres les gusta el vacaciones y turistiar A chicharrarse Meterse al sol Y ahí está el turista Betacarotel ¿Qué es ese turista? Que se tiene que broncear Si el viaje sea en Rusia 20 grados bajo cero Llegan de vacaciones naranjas Tiene que ser naranja Es un chocorramo mal envuelto Yo tengo una prisma en serio Se mantenía bronceada Pero hay que extender ropa en la terra Se pegaba una circulada Y llegaba y dieron Mazame está imposible Voy para Mazame Y arrancaba con la ropa para arriba Voy para allá ¿Qué es ese turista? Ay no Ay bobobo Ah espere, hablando de fo El turista higiénico Hay un bobo que no puede Bajo en medidas a la playa No se echa antisolar Se baña con antisolar Hay que ser un fanático de Marcel Marzó Porque la cara blanca por todas partes Como un mimo Lleva sus propios cubiertos Su jabón Porque él tiene un antidermis Intelical Ponía a hervir agua del hotel Para bañarse Forra la taza del baño No deja que nadie tosque nada Tosque Ay Chéverson, Mateo No toquen eso Que de pronto coge una ébola Mijo No, no Marjorie Marjorie No toques la vitrina Usted no sabe cuánta gente Había tocando la vitrina Ahí Esperta Ojo Un turista higiénico No toca una piscina Pues ni a Basla Ni de Gert Fuego, gas Eso da hongos Es más fácil ver a Santos Diciendo un trabalenguas Usted va a ir a Doña Se chuza Se chuza La cheda El presidente de la época Donde está este video seguro Creo que este video De la época Donde era presidente Ese Santos ¿Y cómo hablaba? No sé Nunca lo escuché hablar Pero así como habló Recién seguro Seguro que le costaba hablar Acá tuvimos uno Que le costaba hablar un montón Un porteño porteño El anterior del anterior No le costaba hablar Ya hablaba Ya hablaba así Y yo le voy a decir Vamos Así Tenemos el turista en combo O turista familiar Ya con toda la familia Esposa, niño, suegro Dos tíos El mejor amigo con la amante La mamita Parece un recreacionista Que chispazo allá Bueno, vamos a enumerarnos Vamos a enumerarnos A Fran A usted le toca cuidar Al tío Romajairo Para que no se ahogue Juliet Préstele el flotador De bracitos A yo así Ay, Tetiana Cura de mamita Ya no levantó nada Mi amor Ya no levantó nada Hágase desear pues Ese pobre muchacho Además dice El que paga todo Llega más cansado Que la niñera Angelina Jolie O Hay uno Que es muy importante Que quiero que recuerde Es el turista Que recorre medio mundo Conoce todas las ciudades Gasta sin miseria Transbaja un solo día al mes Y según él Y según él No pasea Él hace viajes De negocios Hace vida social Salen todos los noticieros En la mayoría de los casos Los llaman Congresistas Por eso Estaba en un congreso En la mayoría de los casos Y la que es Viajesmos A la felicidad Y a la alegría Viendo este programa maravilloso Empaquemos la alegría Siempre en nuestros corazones Y que no olvidemos Que con una sonrisa Podemos llegar Hasta donde queramos Y recuerden Participar Con el tema del día Turista que se respete Numeral Turista que se respete Tal cosa Ya regresamos Con este espectacular programa Que le digo Que viene una mujer Que nos va a poner A todos a viajar Chiqui Chiqui Ya volvemos Claro Me gustó mucho este Me gusta como está armado Está buenísimo Pero claro Esto es la introducción al programa Yo no es que vi algo de él Pero vi alguien Que él le hacía una nota O sea como que algo No sé si lo vi de la otra persona Y el personaje que le hacía la nota Era él Ah puede ser No sabía yo que se llamaba Suso Ni sabía que era un programa así Pero vi la escenografía Había como en un sofá allá Claro A la otra persona Que no sé quién era Él le hacía una cosa Pero creo que en la tele En esos Cuando yo tenía cable En esos canales De No sé Tal vez era Univision O en uno de esos canales Y puede ser O sea viste esos canales De cable Puede ser porque yo vi Me metí en la página de él Y Trayectoria hace un montón de años Claro Mí estaba Instagram Se lo estoy diciendo hace un montón Que lo vi Pero O sea como que me parece Que es un personaje Grosso Y conocido de siempre Y me gustó Me gustó Se nota que está armado Claro Te va llevando Es como el personaje Así como Jorge Claro Claro Muy bueno Sí sí está bueno Estuvo muy bueno Así que seguiremos Me gustaría ver la otra parte La parte de las notas O la parte de cómo sigue el programa Voy a fijarme Porque no me acuerdo bien Cómo No me acuerdo si No sé cómo lo bajé este video Si era de los más vistos No Lo bajé porque era de los turistas Y dije bueno Este nos va a gustar Y esto lo Pero no sé si había más partes Lo recomendaron Nuestros suscriptores Sí O sea todo lo que vemos En algún momento Lo nombraron Así que bueno Si quieren recomendarnos Más humoristas O otra cosa O algún video que a ustedes Les gustaría que nosotros reaccionen Escríbanos en los comentarios Que los leemos Tal vez no contestamos todos Pero leemos todos Leemos todos Y gracias porque siempre Nos dejan comentarios re lindos La verdad que van 6 meses Que hacemos el canal Y tenemos como 20.000 suscriptores Un montón Pero sabemos que hay un montón De gente que nos ve Que no está suscrito Así que no cuesta nada Suscribirse Ahí al botoncito Y ser parte de esta comunidad Así que bueno gente Nos vemos en esos días Porque esta vaina va para arriba Y nos vemos Mañana con un video nuevo Adiós Chao Chao